Hola lovelies, soy Marina. Feliz Navidad, que tengáis unas fiestas llenas de alegría, de muchísimo amor y sobre todo de estar estupendos. Por eso os traigo este vídeo de Arréglate conmigo Navidad, porque ahora me voy a arreglar para asistir a mi súper comida de Navidad con toda mi familia, la que quiero muchísimo. Es este resultado que llevo yo, es un maquillaje así perfecto para el día y un peinado muy sofisticado, chic y elegante como yo, que me gusta mucho. Y entonces ahora, si miráis el vídeo, os enseñaré a retirar este look de aquí y el peinado y al final del vídeo veréis mi outfit del día, así que no os lo perdáis. Empezamos con el maquillaje de cara, con esta prebase de Sephora. Nos ponemos la base, para esta ocasión como es Navidad y queremos que el maquillaje nos dure todo el día, vamos a utilizar Long Lasting, Lasting Seal de Armani, que me encanta, deja un acabado precioso, con el pincel de Bobbi Brown, que me encanta. Aplicamos el corrector de MAC con un pincel plano y ahora lo que vamos a hacer, una vez ya lo tenemos puesto, es repartir el producto con este pincel redondeado y vamos a dar golpecitos en lo que sería la ojera para que el producto se quede y esté fijado todo el día. Mis polvos súper mágicos de Giorgio Armani, los vamos a poner con esta brocha de Too Faced que me encanta porque es súper suave, cogemos un poco y lo dejamos aquí. Quitamos el producto extra, o sea, el que nos sobra y nos lo aplicamos. Aplicamos también los polvos en las ojeras donde antes nos hemos puesto el corrector para fijarlo y para que no se muevan los productos. Para este look no nos vamos a hacer contouring porque es un look para el día, muy natural, entonces nos pondremos bronceador, el de Too Faced, por la cara, por los puntos donde normalmente nos toca el sol, es decir, en la frente, en las mejillas, un poco en la barbilla y un poco en la nariz. Pasamos ya al colorete para darnos rubor en las mejillas. Como es Navidad vamos a hacernos unos ojos, van a ser como los protagonistas del look, entonces unos ojos así festivos, en tonos dorados porque es un maquillaje más para el día, para ir a comer, a casa de nuestra familia. Entonces vamos a utilizar esta súper paleta de Dior que me encanta, que es preciosa, con muchísima purpurina. Primero utilizamos la sombra más clarita que es la perlada en el párpado móvil y nos la aplicamos con un pincel plano por todo el ojo. También la vamos a aplicar un poco debajo de la ceja, en el arco, para iluminar el ojo y para iluminar un poco la zona. Segunda sombra que nos aplicamos es la doradita en la cuenca. Para dar profundidad en el ojo la vamos a poner de izquierda a derecha con el mismo pincel a lo largo del ojo. No os preocupéis, primero os ponéis el producto y luego ya pues vamos a pasar a difuminarlo con otro pincel para que nos quede todo perfecto. ¿Veis? Cogemos este pincel redondeado y difuminamos, difuminamos, difuminamos. Este paso que a mí me encanta y que siempre utilizo. O sea que si os pasáis con el producto, don't worry. Cambiamos de pincel, esta vez cogemos uno más pequeñito y que sea biselado para aplicarnos el color más oscuro, que es este bronceado marrón oscuro y nos lo aplicaremos justo en el extremo del ojo haciendo una V. Ahora toca la parte divertida del look, que es coger este pigmento dorado de MAC y nos lo vamos a aplicar desde el interior a medio del párpado para tener unos ojos más de fiesta, más brillantes, súper dorados, golden. Con este pincel planito, poquito a poco, vigilando que el pigmento no cae. Ya veréis que el resultado es de wow, boom. Como es un maquillaje de día, nos vamos a hacer la raya en tono marrón con este lápiz de Dior y va a ser una raya súper fina a ras de las pestañas, o sea, es para hacernos grande el ojo, no queremos que se vea que llevemos eyeliner, es simplemente para crear este efecto de agrandarlo y que se vea todo más bonito y trabajado. Y ahora el paso que no puede faltar, que es la máscara de pestañas con esta de Too Faced, que me encanta, mi favorita, que deja unas pestañas súper mega grandes con volumen de estrella de cine. ¡Wow! Pestañones. Ahora las cejas las vamos a peinar y luego vamos a aplicar el producto de Armani, específico para las cejas, con este pincel biselado para que no se muevan los pelitos. Pasamos al lápiz blanco en la raya interior del ojo, en la waterline, para crear un efecto más abierto y súper despierto. ¡Ay! Iluminador de Too Faced Candlelight, justo debajo de los ojos. Me encanta este producto, es que es tan magnífico, nos da un glow súper de pasarela, de red carpet, de photoshoot, es increíble. Y ahora ya vamos a los labios, con este perfilador primero de Too Faced, nos vamos a perfilar el labio y luego nos lo vamos a pintar todo y luego vamos a poner el labial líquido de Armani justo en el medio para crear más volumen en el labio. Y mirad, ¡voilá! Maquillaje listo para la Navidad. ¿Qué es de un maquillaje perfecto sin un peinado perfecto? Eso es justo lo que nos falta para completar el look, así que nos hacemos una coleta lateral dejando volumen en la raíz y nos ponemos esta goma del mismo color del pelo, luego cogeremos un pasado súper bonito, sofisticado, y lo pondremos encima de la goma y ya estamos. Y ahora lo mejor, el outfit, coger esta falda roja de Aramad y la pondremos con una blusa blanca preciosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os lo habéis pasado bien mirando el vídeo y habéis aprendido algún truquillo o simplemente os ha gustado el look, ponedle un me gusta, pulgares arriba, compartidlo en vuestras redes sociales, ya sabéis, pues, bueno, todo como siempre que os pido. Entonces, si os habéis perdido algún producto que me he puesto en la cara o lo que sea, no os preocupéis, lo voy a poner, hay un link que va directo a mi blog, estelamans.com.es, y ahí vais a encontrar, o sea, todos los productos súper detallados. Además, ahí también cuelgo mis outfits del día, cuelgo looks, cuelgo de todo, entonces es un poco más también de inspiración para las navidades, por eso me podéis visitar en el blog. Y claro, sobre todo, si aún no lo habéis hecho, es el momento perfecto para suscribiros al canal. Lo podéis hacer aquí debajo, si estáis mirándome a través del móvil, hola, hola. Y si estáis mirándome, pues, en el ordenador, justo aquí arriba, ¿sí? Uno de estos dos deditos, podéis hacer el click y directamente os llevará al botón de suscripción. Yo voy a estar súper contenta, muy emocionada con vuestras suscripciones, porque así, pues, nos vamos ampliando, vamos creciendo. Ya sabéis que me encanta, comentadme aquí debajo que os ha parecido el vídeo, qué look vais a llevar, pues, hoy en Navidad o, pues, en el año. Os mando mil besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hola, loblis y Marina, bienvenidos a Estela.